Whiskey for Tango, Florida, Florida. Bienvenido a bordo del Secu Latino con Alex. Bueno, es una una un video muy especial porque estamos aquí con uno de los miembros más activos de la radiofisión en el sur de la Florida, presidente del QCW Charter 147. Además de eso, miembro de los hermanos al rescate, el amigo Osvaldo Plá, más conocido como Tito Fufú, la estación más poderosa de los callos de la Florida. Buenas tardes, Tito, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, un saludo para ti y para todos. Si le puedes subir un poquito el audio. Bueno, pues nada, aquí estamos. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Ok, no, no, es solamente que nos cuentes cómo fue que llegaste a la radiofisión, de dónde viniste y qué has hecho a lo largo de estos años. Trata de resumirlo. Yo sé que si te pones a hablar podemos estar diez horas. Sí. Trata la manera de lo que tú crees más importante de contarlo. La palabra es tuya. Quiero que me cuentes tu historia y me digas cómo, cómo, cómo se dice, cómo te hiciste radioaficionado y cómo, qué cosas hiciste como radioaficionado, ¿no? Para llevar, que nos hables un poquito de tu labor en el mano al rescate. Y después, que nos hables eso, quiero también tu opinión de acerca de lo que está pasando en Cuba en estos momentos y lo que tú quieras. Tú sabes, en mi canal, tú y cualquiera pueden hablar de lo que quieras. Mientras que no hablemos palabras o cenas, podemos hablar de cualquier tema que tú quieras. Así que adelante. Obaldo. Bueno, Alex y todos los que nos ven. Yo soy de Pinar del Río, no tengo que ver nada con la concretera, ¿ok? Porque seguida cada vez que digo de Pinar del Río, dice, tú fuiste. El que dejaste la concretera. Pues chicos, de chamacos, siempre la edad de ya de los 14 años, pues uno siempre estaba en aquello de la fiesta de 15 y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo conocí a un radioaficionado que a la misma vez él hacía amplificadores de audio. y nosotros los jóvenes estábamos siempre haciéndolo, lo que le llaman en Cuba los bafles, y amplificadores para la fiesta de 15 y todas esas cosas. Entonces, este señor, no me acuerdo del nombre de él, pero sí, todo el mundo le decíamos cariñosamente Pinocho. porque me di a cuento, vaya, que él mismo él nada más se lo creía. Bueno, bueno. Él, yo estuve en su casa y vi los radios que tenía y entonces, pues me llamó la atención ser radioaficionado. Yo pertenecí de chamaco a la iglesia católica y entonces, a través de unos amigos, me llevaron a la federación. Y a aquel entonces, los que me entrevistaron para pasar el examen, uno era de, no sé si vive o no, de seguridad del estado. Y me dijo, ¿con qué objetivo tú quieres hacerte radioaficionado? Le dije, no, porque me gusta, ¿no? Bueno, la cosa fue que me, no me dijo nada, yo, nosotros te vamos a avisar. Me mandaron un aviso que no, porque ya ellos sabían de que yo pertenecía a la iglesia católica y por ahí me bloquearon completo. Pero siempre me gustó la radio. No me pude hacer radioaficionado. Llegué a Estados Unidos, chamaco, y aquí estaba, estaba en su apogeo, el CV. En aquel entonces, fíjate que cuando tú comprabas un CV, tenía que pedirle, te daban una licencia a la Federación de Americana, ¿no? El FCC. En aquel entonces. Pero rápidamente empecé a meterme dentro de la radioafición y comencé a hablar y ya se amplió la, mi deseo, ¿no? Pero siempre yo veía la radioafición como un medio para salvar. ¿Qué te puedo decir? No quiero ser un monólogo, pero bueno, pero es la palabra. No, 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 está bien. Estamos, estamos, estamos escuchando. De verdad que es muy interesante tu, tu historia. Entonces, llegaste aquí a Estados Unidos y te interesaste por, por la radio. Sacaste tu licencia. Entonces, ¿cómo fue que llegaste, hermanos, al rescate? Bueno, antes de eso, quiero hablarte de que empezamos a hablar por radio. Yo empezaba, usaba en aquel entonces mucho la banda de 10 metros, la de 2 metros. Julio Utrera vivía muy cerca de mi casa. No, vivía, no tenía su negocio. Y yo siempre iba por ahí a ver los radios. Y él me regala una antena de 11 elementos de la Cruz Kratz de 2 metros. Y cuando aquello había muy buenas condiciones. La repetidora, como siempre, a algunos les gustaba que uno hablara con Cuba, otros que no. Pero yo empecé a hacer de X. Me conseguí, me compré un miriage. Mi radio 2 metros. Y empecé a trabajar las estaciones de Cuba en 2 metros. Yo no soy diecista. A mí me gustaba más el diálogo, hablar, expresarme. Pero después vi que la banda de 40 metros había más propagación con Cuba. Y siempre aquel deseo de hablar con Cuba. Y empecé a hablar. Me recuerdo que el KP4, Papa Whisky, en Pá Descanse, Héctor, él tenía una rueda en 40 metros. y ahí nos reuníamos casi todos los días. Eran las 7 de la noche y todavía había propagaciones con Cuba. Lo único que interrumpía la comunicación a aquel entonces era la radio broadcast. y Héctor, Papa Whisky, que ya falleció, un día me dijo, te vamos a llamar Tito Fufú. Como siempre, uno, cuando te dicen un nombre, yo enseguida le dije, no me ponga eso que se me va a pegar. Y de aquel entonces empezó todo el mundo llamarme Tito Fufú. De ahí viene eso. O sea que eso, por eso es que independientemente de tu indicativo, fue ahí cuando tú cogiste el Tito Fufú. Exacto. Entonces, yo empecé a trabajar en el downtown de Miami, uno de mis primeros trabajos, mi segundo trabajo fue en un hotel de Miami Beach de mantenimiento. Después, un radioaficionado me dice, oye, están abriendo, hay plaza para el condado y me metí en el condado y trabajé en el downtown. Y después me fui del downtown para el departamento de la policía como mantenimiento y después cogí un curso en Georgia seis meses para instalar cámaras y antenas y cuando empezaba las laptops en los radios, en los carros de policía y siempre entonces me relacioné más con la radio, allí conocí al vocero de de la policía Nick Pimentel que en paz descansa. Yo trabajé de 21 años hasta que lamentablemente me deshabilité por el problema de la vista que ustedes conocen y entonces hablando con Pimentel que siempre me hablaba de Cuba y de Cuba yo le comentaba los contactos que hacíamos con Cuba y entonces me dijo oye me casualmente que tú que conoces de radio hermano a rescate Basurto anda buscando a alguien que conozca de radio y y entonces quedamos con Basurto fue Nick Pimentel Basurto Billy Chus que para descanse que ya murió fue uno de los que hicieron hermano de rescate Billy y Basurto y un periodista que siempre iba con nosotros fui con un 02 AT y pudo estando en el aire hablar con la 145 150 y y entonces ya Basurto le interesó y dice oye está interesante eso y ahí le dije mira podemos poner un repetidor en los callos y entonces ya existían lo que es el los interface del CAD 200 300 y así fueron subiendo entonces compramos ese hermano de rescate compró el CAD el más avanzado que tenía línea telefónica tú podías entrar al repetidor por la línea y salir al aire desde el aeropuerto de Opaloca y hablar con nosotros que estábamos en la avioneta entonces un poquito de eso porque tengo me falta el aire cuando hablo mucho allí empecé a hablar con las estaciones en Cuba les pusimos el APRS que antiguamente hoy todos en este walkie talkie ya lo tiene y cualquier radio tiene el APRS pusimos el APRS que consistía en un TNC en un radio de dos metros y un GPS y entonces esa señal se captaba por dos metros por el GPS transmitía a los nodos había nodos aquí en los cabios y esos nodos llegaban con fracciones de segundo la información de los aviones donde nos encontrábamos y así fuimos desarrollando no no era que yo lo conocía yo técnicamente yo no no conocía mucho de radio pero si le metía a todas estas cosas y siempre buscaba la información no como hoy que cualquiera cosa tú lo buscas en YouTube antiguamente era más difícil estoy hablando de los años 90 y no recuerdo bien pero dentro de los que hemos salvado salvamos yo creo que un promedio de unos 10 o 12 radioaficionados wow y tuviste contacto con esos radioaficionados después de que llegaron aquí si si he perdido los contactos con el tiempo pero los que hemos salvado si se pueden comunicar conmigo a ver si un día nos reunimos aquí y para que vengan ellos bueno y como se pueden comunicar contigo a través de tú tienes una red social o tienes un correo electrónico cualquiera bueno yo tengo mi red social en mi nombre en facebook pero en este momento lamentablemente facebook me tiene bloqueado porque puse una foto de Díaz Canel con un lazo de con una soga y me bloqueo parece que que los izquierdistas de aquí o de allá empezaron a reportarme y sin embargo ellos no no bloquean a de a los a a esta gente que son unos unos delincuentes ¿no? pero bueno para no caer en el tema no 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 puedes caer en el tema aquí no hay miedo no aquí no hay miedo y ellos saben bien la dictadura hay que combatirla en todo momento ellos saben bien que yo no le tengo miedo ellos son los que me tienen miedo que nunca me dejaron entrar eh cuando mi madre se enfermó de cáncer es una historia larga yo pedí visa humanitaria y cuando llegué al aeropuerto lo que me estaba esperando eran 15 militares que que lo que me hicieron no fue fácil para para cualquiera persona que estaba perdiendo a su mamá lo máximo que me hicieron fue virarme para atrás y no dejarla y no dejármela ver entonces como que te decía eh recuerdo una vez que holandito eh whisky cuatro papas yo estaba aquí en en tabernier y siempre yo dejaba el radio prendido y era como a las tres y pico de la mañana el radio de dos metros sintonizado a la a la repetidora y siento alguien que me decía tito 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 y yo entre dormido despierto decía y eso que cosa tito hasta que me despierto y veo que alguien me estaba llamando por el radio entonces le digo oye quien es quien es el whisky es KB4 TFF que entonces tenían las otras letras pero siempre he conservado el TFF como tito y me dice oye no te puedo decir pero hemos hablado mucho y era un grupo de seis que estaban a la deriva radio aficionados en una cosa que inventaron entre con un motorcito tú sabes una cosa que flota con un motor pero traía una batería una antena vertical y el radio y me dice oye estamos a la deriva se nos ha apagado el motor tres veces pero llame esto holandito y él te va a decir quien soy entonces llamo holandito y le dijo holandito que está pasando eso no es fulano yo no me recuerdo perdone es fulano que me dijeron que se iban a tirar que esto que lo otro yo siempre le decía a cualquiera hasta mi hermano a cualquiera de que no se tiraran por mí no podían contar porque eso que si se ahogaban quedaban la responsabilidad de nosotros y nosotros vimos muchas balsas vacías entiendes y entonces le dije holandito vamos a ver y tú puedes creer que llamé a basulto me dijo tito que hacemos le dije bueno ustedes me recogen maratón y salimos yo voy a hacer una antena que no va a ser ni de 440 ni de dos metros me recuerdo que tenía unas varillas de una antena de televisión y a esa hora con una sagueta hice como de seis elementos entre entre dos metros y 440 para quitarle tú sabes para quitarle orejas porque estando tú allá arriba hasta con un palito tú ves el metro lleno entonces me me fui con un walkie talkie y le dije tienes otra frecuencia me dijo oye en este radio me lo programaron nada más que tiene esta frecuencia 145 370 de ustedes hermano rescate entonces lo busqué por la entrada y le dije cuéntame hasta el 30 cuando ya al avión ya subimos de maratón y entonces con la antena yo montado la parte de atrás buscando la señal cuando aquello ya empecé a tener problemas de la vista y una lupa había un periodista al lado mío que me decía Tito ven acá qué es eso le dije mira esto qué te puedo decir esto es para poder orientar dónde está el máximo de señal en una antena direccional dice y se me quedaba mirando diciendo este está loco y la lupa le dije la lupa porque yo no veo bien estoy perdiendo la vista óyeme qué te puedo decir fueron como unos 20 minutos ya lo teníamos localizado y el que encuentra la balsa con el motor fue periodista cuando yo le dije mira ya usted oye el ruido del avión sí fíjete cuando empiezas a ver el avión si está la derecha o la izquierda oye que viene sobre la derecha entonces le llaman su muévete unos 5 grados y vamos tú marcas el reloj en los aviones a las 12 cuando vas de frente mueve tú unos 5 grados hacia las 11 lo hizo así lo volteó y yo con la antena mirando ahí le dije oye ahí está el full 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 lleno entonces le dije mira cuando pasemos por arriba de ti nos dice entonces exactamente cuando pasó por arriba de ellos no por arriba 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 nos quedamos un poquito a la derecha a unos 500 veníamos a mil y pico de altura y se bajó hasta 500 pies cuando él dijo ya entonces ya le dije 160 grados y vete bajando vete bajando hizo así y nada más que iba a 300 pies de altura el periodista ve la balsa me quedó impresionado cuando te vio de ir con la antena y que lo lograste localizar no exactamente él dice él hizo ahí está tú lo puedes buscar Miami Herald maybe que todavía está en record Oswaldo Plá hermano de rescate Miami Herald no me acuerdo de qué año fue eso ahí está el artículo todavía entonces él criticó mucho a Guardacosta dice el Guardacosta se gasta más de 8 millones en su equipo su ¿cómo se llama? de última tecnología y este hombre con una él le llamó un pechero en menos de 20 o 30 minutos localiza a a la balsa con 6 perdón no muchachos es impresionante eso es lo que me gustaba a mí y siempre también hicimos dentro de la oficina se nos ocurrió tuviste las medicinas que los médicos cuando salen nuevas medicinas que se lo llevan a los médicos nosotros te conseguimos con una señora una farmacéutica que le conseguíamos y le mandábamos a través de caritas hermano rescate siempre le mandaba era cuando empezaba las llamadas mulas pero nosotros usábamos para mandar la medicina a las iglesias y le decíamos a los radios prisionados mira vayan hasta la iglesia y cuando el exo del 94 para que te digo eso fue otra historia en el exo nosotros llevamos más de cinco mil y pico de balceros encontrados estamos hablando de radio caballero no no crean que estoy hablando estoy hablando de lo mío no lo que yo viví como radio aficionado de eso se trata esto cuéntalo que la historia está cuando cuando yo tengo una pregunta yo te la voy a hacer pero mientras tanto te estoy escuchando y está magnífica la historia entonces yo lo que hacía era ayudar a los radio aficionados entonces qué pasa que empezamos a mandar medicina y todas esas cosas pero estoy localizando a Luis yo sé que Lázaro Varnuevo lo conoce le dije consígamelo porque Lázaro le programó a Luis no recuerdo el apellido de él pero yo hace años que no lo veo desde que lo salvamos eso fue otro caso Luis salió con un radio programado que le programó Lázaro con la frecuencia de manos de rescate en un barquito el barquito estaba bastante bueno y ese día estaba yo también volando de radio operador y entonces WG4QAM exactamente él le programó radio a Luis no me acuerdo perdón a Luis el apellido son muchos años entonces le programó radio y ese día estábamos volando nosotros y de buena primera otra vez repetido que siempre lo teníamos en contacto para comunicarnos con con Grau porque repetido a las 500 pies llegábamos hasta las 12 millas de Cuba y llegábamos desde Eibox y todos callos esos de las Bahamas hasta callosal el repetidor sonaba porque eran doscientos y pico pies una prodecibez de cuatro elementos mirando para Cuba y quiero decirte que cuando nosotros no nos bajábamos ese repetidor porque ahora tenemos nuestros enlaces como los tenemos ahora ¿no? en aquel entonces ¿no? se quedaba vacío y empezaban a hablar los radioaficionados de Cuba yo me ponía a oírlo por el teléfono y aquello parecía que fuera un repetidor de Cuba Santa Clara Villa Clara cuando se abría hasta Camagüey Oriente Pinal de Río abarcaba toda esa zona no todos los días pero la mayoría de las veces de milagro no le prohibían a la gente hablar por ahí bueno si pasaron a su consal enseguida cuando se dieron cuenta que era de mano de rescate para que te digo mira ahí tiene a Pepe que habla con nosotros Pepe estaba en Cárdenas y nosotros teníamos un código para que abrieran la línea telefónica vía radio entonces podían llamar a la familia y yo solo pasé a varios radioaficionados de confianza Lazarito lo tenía y entonces la computadora la CAD tenía una cosa que se oía el que estaba de al lado de acá pero el que de allá no se oía le metía un bip entonces para buscarlo tenían que entrar por la entrada y si no estaban cerca de ellos de La Habana no iba a copiar al otro que estaba en Cárdenas y bueno hablándote Luis muchachos entonces cuando estábamos había una balsa que un guardacosta cubano le estaba cayendo atrás y que hicieron los pilotos en el avión que yo iba estaba Lares de los argentinos se fueron se alejaron y empezaron a dar círculos como que nosotros habíamos encontrado una balsa en otro punto entonces que hizo guardacosta de Cuba la llamada La Grifis le cayó atrás para donde nosotros estábamos dando vuelta en círculo que no había nada esperando que la balsa porque todavía estaba en las 12 millas pasara a las 12 millas nosotros estábamos como a 12.5 millas al norte fuera del territorio nacional de Cuba entonces ¿qué hace en cuarta costa? se va atrás de esa balsa pensando que nosotros teníamos una balsa la balsa entonces pasa las 12 millas eso le decían el paralelo eso tenía un paralelo ¿no? no el paralelo 24 es una división de 50 millas ok no tiene que ver nada nada con las 12 millas nada con las 12 millas las 12 millas están más el paralelo 24 está como en las 12 millas está en 23 algo 23 23 12 por ahí o 23 10 o algo así y el paralelo 24 está como en ya más para arriba casi llegando al paralelo bueno al paralelo 24 ok y entonces ¿qué pasa? empezamos a darle vuelta así entonces esa balsa pasa ese fue ese día porque lo que había de balsas que era increíble y moría todavía y el régimen no dejaba que la gente se escapara no para nada el que cogía iba para atrás y le tenía según le dice tengo entendido que le tiraban hasta saco de arena para hundirlo y esperamos eso que es verdad porque mira lo que acaban de hacer ellos con el pueblo que nada más lo que le está pidiendo es libertad bueno entonces esa balsa ya llamamos guardacostas guardacostas en canal 22 tenían contacto con nosotros guardacostas americano ¿verdad? tenía contacto con nosotros y ya se ocupaban los pilotos de llamar al guardacostas entonces el guardacostas americano iba se le pegaba a la balsa lo recogía y lo traían para acá eso era antes que Bill Clinton pusiera la ley presidencial esa que se puede quitar de pie seco pie mojado antes de la balsa esa ley presidencial la quitó Obama no la quitó Obama no lo que no se puede quitar es la ley de ajuste bueno pero pie seco pie mojado fue un decreto no es una ley es un decreto presidencial es un decreto exactamente pero no existía no no existía lo puso Clinton y lo quitó Obama bueno si lo quitó entonces ahora no hay razón de que lo vuelva para atrás lo que pasa es que los cubanos todos los cubanos que hablen nada más y digan ¿por qué usted viene? y digan no porque en Cuba no hay yuca ahí mismo va para atrás la palabra es por la persecución que es verdad y la dictadura y y y que uno siente miedo pero bueno a lo que iba con Luis bueno dentro de ese lío de las balsas que es cuando íbamos más hacia ya para coger para acá Dios sal vemos un barco un barquito te quiero decir que estaba bastante bien y entonces los pilotos deciden bajar y cuando baja yo veo que tiene una antena una antenita vertical pero que no era las antenas marinas tú sabes que la antena marina era como una antena de metal oye para qué y sale y me dice Tito ¿quién es? oye es un amigo de Lázaro que esto lo otro pero pero ¿dónde tú estás? ¿tú estás en tierra? dice no yo soy el barco que ustedes le están dando vuelta ¿verdad? entonces nos dice ¿cuál es el rumbo? le dije ¿tienes una brújula? bueno el rumbo mira le dije no me recuerdo los pilotos que iban creo que era los argentinos Jorge Lares y yo le dije mira él está pidiendo que le marques el rumbo dame rumbo le dio el rumbo este es el rumbo entonces me dice dile que le vamos a pasar por arriba y primero si necesita agua lo que necesite le vamos a pasar por arriba y le vamos a marcar el rumbo también visual tú puedes creer que la repetidora en ese entonces estaba en Cocoplón aquí en Maratón en un edificio que tiene veinticinco pies Alex yo me quedé frío porque él me dice tú sabes que prácticamente le caí vaya por dos o tres cuadras no no entré por arriba del edificio y vi hasta la antena le digo oye usted si es marino y yo no yo no soy marino yo lo que ustedes me marcaron el rumbo y vaya pero yo me sentía como radioaficionado súper contento y nunca sentí miedo y lamentablemente nos tumbaron dos avionetas y eso ha sido mi 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 radio ¿me entiendes? la manera de ver la radio que después tú sabes que nosotros tú y yo según estoy leyendo aquí dice que en el 1991 en mayo de 1991 después de que de que estaba José Basulto viendo la televisión y vio que un joven un muchacho de 15 años nombrado Rogelio que se hidrataba en los brazos de un exacto Rogelio intentó ser rescatado en la balsa en la que había oído de Cuba unos días antes un mes después en mayo de 1991 José Basulto despejó del aeropuerto Opaloca en Miami al frente de la primera operación humanitaria de hermanos al rescate en menos de cinco años se convertiría en la principal amenaza que ha conocido el régimen de Fidel Castro entre el exil cubano exacto porque porque lo que pasa lo siguiente se formó en 91 después vino el ciclón Andrés los aviones estaban en Miami después se movieron para Opaloca y ya desde Miami yo fui a una de las de las primeras misiones ya yo estaba con ellos y para mí es un orgullo este fin de semana estuvimos con Basulto con su esposa con los muchachos de 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 hermanos al rescate nos sentimos muy contentos porque todos los que nos veíamos se acercaban y te digo de que es muy bonito y eso es lo que yo siempre he buscado lo que te iba a decir llevo treinta y pico casi cuarenta años perteneciendo a la América Red Cross como tú y como todos los que somos miembros de 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 charter y siempre lo he visto así no soy diecista yo sé que no soy un radioaficionado de pero trabajé en muchos países cuando eran tarjetas cuando eran tarjetas es que ser diecista no es significado el significado de ser un radioaficionado radioaficionado los hay telerafista los hay que son cacharreros los hay que le gusta hablar los hay moleros o sea la radioafición tiene un mundo diverso entonces yo creo que no importa si eres diexista si eres cacharrero si eres rack chewing si te gusta tu has hecho una labor muy importante yo recuerdo cuando yo era un niño de 14 15 años yo te escuchaba a ti escuchaba a ti y muchas veces no hablaba contigo por miedo me entiende entonces tú sabes una anécdota que tengo yo de Juan Carlos que está aquí de la zona creo que era de la zona 6 él vive por Naples ah ese Juan Carlos Belverena exactamente Juan Carlos el Japón 6 Charlie exacto mira que pasó con Juan Carlos yo siempre andaba por la repetidora cada vez que estábamos volando iba a la 130 145 130 que era una de la repetidora y la 150 ese día llego y le digo buenos días es KB4 TFF móvil aérea y Juan Carlos sale y dice móvil aérea buenos días es Juan Carlos me da sus letras todo le digo mira estamos al norte porque quiero decirte que la posición de los aviones si tú tienes un avión las regulaciones en el mundo entero tú tienes que tener un transponder para hacerle saber al país más cercano que tú esté donde sea que hay una avioneta o un avión para evitar un problema de un accidente ¿no? entonces tú tienes que estar prendido con los transponders digo eso porque tal vez la gente dice pero como Tito le iba a decir donde se encontraba se estaba entregando nosotros no estábamos haciendo nada malo primero estábamos salvando vida ¿no? entonces le digo si mira nos encontramos al norte de Matanza tal 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 a tanta altura en búsqueda y salvamento no le menciona la palabra de hermano de rescate entonces él me dice oye que la verdad que el mundo es tremendo yo te creo yo te creo pero que cosa no tú un móvil aérea y yo un móvil en una bicicleta le costó la suspensión que le sellaran los radios wow imagínate tal vez eso fue lo que él decidiera irse de Cuba después que le hicieron esa exacto y muchos radioaficionados aquí seguro que te van a decir yo he hablado con Tito y el que me quiera localizar que te llame o me busque que nosotros quisiéramos yo sería un orgullo encontrarme con muchos de los que hemos salvado en tu página ahí en tu página de QRZ tú tienes tu correo electrónico por ahí te pueden contactar exactamente exactamente y bueno pues ahora en el mundo digital que estamos pues mejor todavía no sé si tienes algo más yo sé que se quedan muchas cosas porque esto es no 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 yo sé y bueno pues me parece súper interesante eso de la la cosa bueno después estuviste viviendo un tiempo en California o México regresaste otra vez aquí a la Florida y bueno en California tú sabes que Juan Carlos vivía en California él me dio la dirección y fui a verlo que bien que bien bueno entonces yo recuerdo que ya ya nos conocemos hace unos cuantos años que nos hemos personas y somos miembros del mismo club gracias y bueno recuerdo cuando cuando te conocimos que empezamos a hablar mucho por los dos metros y por teléfono y después fuimos a la primera actividad que vimos en en Sombrero Beach Sombrero exacto muy bonito después repetimos otra vez fuimos otra vez a Sombrero la segunda vez fuimos a Sombrero después lo hicimos en la playita de frente a tu casa hicimos la actividad de fin de año y aquí estamos y aquí estamos hemos pasado momentos muy buenos ahí en Comunidad de Buenos Colegas y siempre hablamos de la libertad yo quisiera ah espérate espérate mira 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 esto mira esto porque no podía dejar de pasar esto soy radio aficionado y la radio me hizo salvar a mucha gente una una mañana fueron de los primeros vuelos los años 91 salimos del aeropuerto de Tamayán entonces aparece casi como yendo para el Mariel alrededor de veintipico millas aparece un barco a la deriva un barquito y empezaron a hacernos y con las manos ya ver quién te puede decir en aquel entonces yo le di la idea de tener unos walkie-talkie pero eso fue que vendían radio chat y le tirábamos walkie-talkie podíamos comunicarnos y entonces ya le podía sacar la información de dónde se eran y todo salido pero todavía no había llegado esa si no yo hubiera hablado con esa persona que te voy a decir Guillermo Lárez en un pomo le tira comida y todo salió y siempre se le dice si necesitan medicina para mareo lo que sea alza las manos si están bien alza las manos y entonces se le tira y en este momento ya hemos reportado guardacuaste y lo vienen a buscar óyeme se salvaron lo llevaron a Key West y desde Key West cuando yo llego llegando del aeropuerto para lo que aterrizando que no cuando yo vivía en Miami que llegando a la casa empezaban los teléfonos los teléfonos aquellos de le decíamos ladrillo análogo suena dije ya tenía el teléfono mío ya había llamado pero no llama tito por aquí chacho y me dice soy da la casualidad que se llama también Juan Carlos Delgado Pla dije Juan Carlos Delgado Pla y dónde tú estás dónde tú estás Carlito me dice yo estoy aquí y ustedes me salvaron hace unas horas él la mujer el hermano de la mujer y el niño sin querer sin saberlo sabe a mi primo y la familia wow qué historia más emocionante sí 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 se dieron tantas historias y gracias a la radio señores gracias a la radio lo que tenemos en la mano es un es una cosa que podemos salvar a cualquiera cuando los ciclones no yo sé mira cuando el 11 de julio eh tumbaron el internet pero yo me fui para 40 metros y hablé y le dije lo que estaba pasando y a lo mejor no pero sí sí pasamos la información y había que hacerlo porque había gente que estaba muriendo estaremos aquí disponible la comunidad de radio aficionados nosotros vamos a estar disponibles para si hace falta en cualquier momento pasar cualquier mensaje a los radio aficionados de Cuba para que con su familia primos hermanos tíos lo que sea en Cuba que lo hagan porque bueno espérate deja resumir esto ya para terminar porque yo creo que ya me quedan muchas cosas me voy a acordar no me voy a acordar no me voy a acordar cuando el 94 eh Eastern Online nos dona más de 30 mil eh de estos salvamentos el desgobierno de los castros para quitarse el problema de arriba desinflar el problema que le venía ellos provocan el éxodo ahí murieron más de tres mil y pico de cubanos provocados por ellos mismos como lo supimos nosotros porque desde Guantánamo nos pasaban en los tape de las computadoras que eran tres cuartos si no me equivoco toda la data de todos los de yo decir radio de todo el mundo que estaban allí Nelson Pérez que hace cuatro CLD CLD era eh y varios radios aficionados más le empecé a repartir ellos iban a la casa y les sacaba una copia llévenselo para allá y pónganse los 40 metros y tú no quieras saber la cantidad hay muchos radio aficionados que se acuerdan de eso yo estoy seguro que se acuerdan de eso que pusieron a gente que no eran su familia a pedirle el nombre y la fecha de nacimiento para que nosotros los radio aficionados en la banda de 40 metros que nos interferían cuando aquello también le dijéramos dónde se encontraban sus familiares era como una data era un programita que tú le ponía nombre fecha de nacimiento y lo tiraba y ahí aparecía o no aparecía y ahí fue donde demostramos al mundo de que ese desgobierno provocó ese éxodo para quitarse el problema de arriba donde murieron más de 3 mil y pico de personas porque no aparecían en la data y nosotros nos levantábamos de tempranito a darle la información al pueblo de Cuba y tú y tú ay Tito 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 mira Enrique no sé qué cosa nació tal día sabíamos que que eran radio aficionados allá que ponían a alguien a que le averiguaran eso estuvo lindísimo también muy bueno muy bueno muy interesante para los tiempos que estamos viviendo parece que sí que está muy interesante Osvaldo bueno pues nada gracias por tu gracias por tu tiempo sé que tienes también que salir y todo eso saludo a tu señora gracias por compartir con nosotros tu historia este ha sido Whisky 4 TFF Osvaldo Plaza más conocido como Tito Fufú desde los callos de la Florida una historia muy interesante y un verdadero placer y un honor para mí tenerte aquí y además eso tenerte en el grupo de mis amigos gracias igualmente y te quiero decir que si quieres una segunda parte de muchas cosas más pero porque ahora Sophie me está diciendo no cuando esto lo otro haremos una segunda parte entonces una segunda una segunda parte que se va a llamar la segunda parte de las anécdotas de Osvaldo si se quedan muchas cosas pero de todas maneras muchas gracias y muchas gracias a todos y por favor aquellos radioaficionados de que fueron encontrados por nosotros pónense en contacto que queremos hacer una fiestecita aquí frente a la casa es una playita privada y para conocerlo ya hemos pasado muchos años en aquel entonces yo tenía 22 22 años ya estoy un poquito más viejo pero sigo en pie y ahora hay muchas tecnologías que las podemos usar gracias 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 Osvaldo fuerte abrazo 73 23 23 23 23 23 Gracias.